bien tenemos una problemática aquí con nuestra clienta en este caso el flor flor tiene un caso típico de cubrimiento de canas en un porcentaje altísimo ok aquí tenemos una localización extrema en el perímetro frontal pero en la parte de atrás como suele ser de costumbre hay muy poco porcentaje si muy repartido un 50% todavía tiene cabello oscuro chao muy repartido en canas televisión en vivo por eso estamos así esto no tiene edición de voz en off ni nada ok cuál es el objetivo acá con flor básicamente es obtener cubrimiento de canas y una neutralización del cabello que está anaranjado a flor no le gusta el cabello oscuro pega mucho con los colores intermedios así que lo que van a aprender hoy es hacer una aplicación de color en tono base para que neutralice bien que cubra perfecto y la tonalización a 10 volúmenes que vamos a generar con la base para obtener un efecto súper homogéneo y que no quede oscuro para nada así que atentos bien aquí ya preparamos el color no tenía 7 natural en stock entonces trabajamos una parte de 9 natural con otra parte de 5 natural partes iguales a 20 volúmenes creamos un 7 esto sí siempre tenemos que tener el stock pero si no lo tenemos mezclamos ambos colores a 20 volúmenes en partes iguales y obtenemos cobertura acá vamos a hacer un plano directo del cubrimiento vamos a depositar si nuestro 7 formulado a 20 volúmenes siempre a 20 a 10 no porque si no no tenemos cubrimiento 20 siempre para cubrir canas luego van a ver más adelante que la tonalización en medios largos y puntas le vamos a hacer a 10 volúmenes durante tres o cuatro minutos para obtener una buena tonalización y enfriar bien el reflejo subyacente del color que tiene flor que está bastante perdido acá lo único que hay que hacer es ocuparse muchísimo de esto de generar un depósito bueno de pigmento y nada más ahora voy a pasarlo todo y después ya vamos a proceder directamente a la tonalización final si estamos en el tiempo de reposo del color vamos a esperar recuerden que formulamos el 7 natural a 20 volúmenes ahora esperamos 45 minutos de reposo y luego vamos a extender el producto si pueden observar aquí flor ya tiene bien saturado es muy importante mantener el depósito del producto bien bien aplicado si no hay buen depósito de producto no hay buena cobertura de canas así a simple vista parece desprolijo pero literalmente necesito aplicar mucha cantidad de producto y esto se debe a que flor tiene una cana de textura mediana gruesa este tipo de canas cuando nosotros las trabajamos tenemos que ser muy conscientes de que si solamente pincelamos el producto no ejerce un efecto de tracción en la cobertura queda superficial y la cana queda como transparente entonces muchas de las veces que tenemos problemas de cobertura no es porque estuvo mal hecha la formulación es porque el depósito del producto no fue óptimo entonces varias cosas se tienen que dar cuando nosotros hablamos de cubrir una cana buen diagnóstico punto número 1 buena aplicación punto número 2 y sobre todo esto una buena nomenclatura que es la mezcla exacta del color para obtener el color indicado que estamos buscando así bueno ahora esperamos el proceso después van a ver cuando le extiendo en medios y punta a 10 volúmenes y después ya de sol lavado y para que den el resultado final ok transcurrido el tiempo los 45 minutos vamos a hacer una saturación en medios y puntas me tomé el trabajo de humedecer un poco el cabello para permitir una mejor experiencia en la aplicación esto siempre lo recomiendo y acá vamos a desmitificar un tema del color este húmedo no significa que se diluya el color el agua actúa con un efecto de conductor o sea va a conducir al color no lo va a diluir recordemos que el agua oxigenada y el agua de canilla son diferentes el agua de canilla es h2o y el agua oxigenada es h2o2 tiene un átomo más entonces en este punto lo que nos va a convenir es trabajarlo con agua oxigenada extendiendo el color de esta manera y el agua de canilla el agua de grifo como se le conoce lo que va a hacer es conducir mejor la tintura para poder aplicar la buena manera que lo vamos a hacer muy prolijos vamos a vivir no hace falta obtener divisiones que sean horizontales pueden ser condiciones verticales sin estructurarse tanto y aplicar de medios a puntas saturando en donde flor en este caso que nuestro modelo tiene el efecto de la iluminación y aquí surge la pregunta hernán esto me va a oscurecer el color la respuesta es no es un no rotundo lo único que va a hacer es tonalizar por dos cosas primero por el tiempo de reposo en cinco o seis minutos de tiempo de reposo el color no tenemos una cobertura o tenemos una tonalización los reflejos contribuyentes del color en este caso lo que van a hacer es eliminar el reflejo subyacente de la pintura que es el naranja sabemos que el marrón se forma de naranja eso es lo que adquiere flor es enfriarlo un poco y no hay mejor manera que con el mismo color base muchos vídeos que pueden ver en mi canal o en los cursos privados que toman yo siempre hago mucho hincapié de que la coloración es conveniente trabajarla con colores tono base y no con coloraciones de tono con reflejo ejemplo no estoy aplicando 7,1 le estoy aplicando directamente un 7 natural a 10 volúmenes y esto se debe a que la nomenclatura del 7 tiene pigmentos totalmente equilibrados a diferencia de la diferencia del 7,1 que tiene una frialdad extrema si le aplico 7,1 el color se va a ver muy oscuro y el objetivo final que flor busque como efecto se va a ver desvirtuado se oscurecer demasiado pueden ver que en estos dos minutos que estuvimos hablando ya aplique todo ahora literalmente vamos a esperar dos o tres minutos más y después vamos a lavarlo directamente después se van a volver a conectar en el vídeo ya con los resultados finales ok ya tenemos los resultados recuerden que trabajamos una base formulada que hicimos mezclamos 9 natural mitad con mitad de 5 natural el color realmente se ve suave no oscurecimos para nada las transiciones son súper delicadas la vamos a girar a flor para que se vea se puede ver de frente sandra bulok la doble la tenemos acá con nosotros cobertura de canas excelente color súper integrado fíjense que esto es complementario no lo utilizamos para cubrir el tono simplemente lo utilizamos para eliminar el reflejo subyacente y ahí se puede ver perfecto como el color tomó esa matiz más fría sin que se haya oscurecido demasiado ok tomen en cuenta esta recomendación cuando no tienen un 9 un 7 natural lo pueden formar como es en el mundo de la colorimetría lo bueno de todo esto es que podemos crear libremente sin estructurarnos tanto y obtener tonos firmes luminosos duraderos y totalmente impecables desde el cubrimiento de la cana y el brillo junto a su matiz suscribanse al canal denle me gusta y por favor compartan este vídeo para seguir creciendo en la comunidad les mando un saludo enorme